No se trata de sus hijas, Elena y Cristina de Borbón. En los últimos meses, la agenda social del rey Juan Carlos, 85 años, se habría visto desbordada, no sólo debido a los viajes que el octogenario ha realizado, como a San Shensho y la isla de White en Reino Unido, sino también por las múltiples visitas discretas que ha recibido en su mansión de Abu Dhabi. Si bien en diversos medios de comunicación trascendió que las dos hijas del longevo monarca, la infanta Elena y la infanta Cristina, viajan a menudo para acompañar a su padre en el país árabe, se dio a conocer la identidad de dos mujeres que se desplazaron hasta su lujosa vivienda en la isla de Nuray. En su columna periodística para el debate, Carmen Duerto se pronunció alto y claro en relación a los amigos del rey emérito que viajaron a la capital de los Emiratos Árabes Unidos para visitarlo, mencionando al doctor Manuel Sánchez y Pedro Campos, entre otros. Numerosos amigos le han hecho compañía, le envían viandas y se mantienen en contacto constante, vía WhatsApp, apostilló la es. No obstante, la periodista también hizo especial hincapié en las entrañables amigas del Soberano y, para sorpresa de todos, no evitó mencionar el nombre de Marta Gallá. Esta última, la empresaria mallorquina con la que Juan Carlos I de España mantuvo un tórrido romance de juventud, y a quien muchos tachan como el gran amor del rey. Me consta que también mujeres que han sido importantes en su vida, como una amiga inglesa que le trató durante muchos años o Marta Gallá, sí que han ido a verle. De esta manera, Carmen Duerto se sinceró como nunca antes y dejó caer que el rey Juan Carlos mostró su eterna gratitud a todos aquellos que le visitaron, aunque reconoció sentirse aún más exiliado tras estos desplazamientos. Efectivamente, el paraíso emiratí no parece ser suficiente para su majestad cuando piensa en su eventual regreso a España. Es preciso destacar que cuando el abuelo de la princesa Leonor estuvo en Reino Unido, donde participó en las regatas y se alzó con su tercer campeonato mundial, atendió amablemente a todas las preguntas de la prensa rosa. ¿Volver a España para quedarme? Seguro que sí, sentenció en torno a su ansia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!